Llamas solamente una vez al teléfono, así sabré que llegaste a casa. No pretendo que te sientas mal, soy solo tu amante a tiempo parcial. Estarás conmigo, brillarán las luces, esta noche es nuestra mejor noche. Amantes fugados y con derroche, teléfonos parados en la mesilla de noche. Amantes de noche, extraños de día, amantes de noche, hacemos mal, sabemos que hay pecado. Pero a mí no me importa, me siento amado y tú no digas nada, estás a mi lado. El sol conoce nuestro secreto, para nosotros no cuenta el tiempo. A él le pedimos que sea discreto, somos amantes a pleno tiempo. Y si alguien se pregunta cómo nos va, podremos decir que todo es perfecto. Para estos menesteres no existe edad, que somos amantes y nada más. Extraños de día, amantes de noche, hacemos mal, sabemos que hay pecado. Para mí no me importa, me siento amado y tú no digas nada, estás a mi lado. Extraños de día, amantes de noche, hacemos mal, sabemos que hay pecado. Pero a mí no me importa, me siento amado y tú no digas nada, estás a mi lado. Está a mi lado.